A ver, vamos a ver la capital Me divertí mucho, eh Ahorita después de que coma Es que no he comido en todo el día Hablamos más de cómo fue el rol Y qué tal estuvo, ¿ok? Pero ahorita quiero comer Ahorita lo único que pienso es comer Legendario, el rol, eh ¿Ok? Me gustaría ver la reacción de los otros Al ver a Huevo Cablón Como que, 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 que Dijo Ibai, que dijo Rubius Que dijo toda esta gente Buen rol, papi, eres genial, bro Eh, no sé Estarían diciendo Vaya estúpido, este hijo de puta Como grita, eh Vaya cabrón sin gracia ¡Eh, Gualdito! Gualdito, gracias por esos mil vitazos Gracias, amigo Gracias, amigo A ver, vamos a ver este video Wow, qué puta locura Y otra cosa Más de mil personas Más de mil personas en todo el puto rol Más de mil personas siempre Media de mil personas Wow, también eso, eh Wow A mí me gusta que venga así, mira Enterito Aquí le quitaron nada más Esta parte de arriba Pero me gusta que traiga La cola y la cabeza Ya lo único que yo le voy a quitar Son estas aletitas de los costados Y es simplemente para que sea más fácil A la hora de comérnoslo Y bueno, esta ya te la sabes Las tradicionales rayas A lo largo de la carne Cuatro, cinco Dependiendo del tamaño Esto nos va a ayudar para tres cosas Pero la principal Que el sabor penetre mejor en la carne Sabor que está totalmente basado en el ajo Yo aquí tengo un puño grande de dientes de ajo Voy a empezar a moler en el mortero Ya lo he dicho antes La mejor forma de usar el ajo Es en pasta No sabe igual si lo picamos No sabe igual si lo licuamos Si lo metemos a la procesadora Aquí de esta forma va a soltar Toda la esencia Todo el sabor Yo me estoy comiendo Un pedazo de carne de res No, de res, no De puerco Con arroz Ya simplemente voy a ir agarrando Así con la mano Aguacate y tomate No dije cuantos ajos eran Pero Calcúlale unos cuatro Por cada pescado Sé que suena mucho Pero realmente No todo se le termina quedando al pescado La idea Obviamente Es tener estos cortes Que le hicimos Lo más abiertos posible Para que precisamente Ahí se penetre el ajo Aunque yo le estoy poniendo Checa A ver ¿Qué es este tío? No lo conozco Me mola su voz Va ¿Qué es este tío? No lo conozco Me mola su voz Va Va Ha sido Es vivo Es vivo Que el Rui Usted diga eso Dentro de la cabeza Y en general Por fuera Es bien Bien sencillo Lo estás viendo Lo que tenemos que hacer Y en realidad Muy rico el sabor Que esto le va a dar Mira Aquí todavía me sobró Un poquito No se lo puse todo Y aparte del ajo Únicamente le voy a poner sal Es todo Exactamente el mismo procedimiento Abriendo los cortes Por todas partes del pescado Aquí si la sal es mucho más fácil de calcular Pero créeme que con estos dos ingredientes Nada más Ajo y sal Van a quedar perfectos No necesito complicarme la vida con marinados Y menos en una preparación Tan casera Tan familiar Tan casual Como son los pescados al disco Los voy a ir pasando acá una charola Para llevarlos al refrigerador Y los voy a dejar Entre comillas marinando Únicamente en lo que preparo mi salsa Esta la voy a preparar Aquí mismo en el disco Donde voy a freír el pescado Primero lo voy a dejar que se caliente un poquito Y por mientras Voy a ir picando Unos seis chiles serrano Ocho, nueve tomatillos Todo esto es muy por encimita No estoy buscando nada finito De hecho trozos grandes es lo que quiero Y un cuartito O media cebolla blanca No es una salsa de aceite Pero si le voy a poner un poquito aquí al fondo Y agrego todo esto que piqué Junto con unos cuatro dientes de ajo Repito Esta no es una salsa de aceite Pero el hecho de que le estemos dorando Que le estemos salteando aquí un poquito con el aceite Pues si le va a aportar otro gustito Otro saborcito Luego de unos ocho o diez minutitos Voy a meter un poquito más de aceite Y ahora si agrego ¿Ustedes cuál fue la parte favorita del rol de bobocablón? Voy a estar moviendo aquí constantemente Pero nada más unos dos o tres minutos ¿Qué es lo que ustedes dirían? Verga, esto me mamó Después de esto Ya me queda ahora sí todo ligeramente doradito Ahora sí lo retiro Y directo La fiesta Arme una puta fiesta Un aguacate Ya sabes El oro verde Para que nos quede más rica Más cremosa la salsa Poquito nada más de cilantro fresco Jugo de medio limón No mucho Y sazono al gusto Sal Y pimienta negra recién molida La idea aquí es que no lleve nada de agua Se debe poder moler únicamente con el puro tomatillo Es que Ligue de 10 Ligue de 10 Cuando Ibai te cago de risa Cuando te presento a sus primas Y dijiste que era del diablo A ver, pasen ese clip Y en este ratito Saco los pescados del refrigerador Para darle su buena en la harina Él se mató, estuvo buena, se mató Un kilo de harina cada uno Es más bien una pasadita nada más Para que queden más ricos Ya que estén fritos Pero no tiene que estar completamente cubierto No te preocupes porque queden perfectos De hecho, siempre es importante Sacarles el exceso de harina Ya para saber si mi aceite está listo Puedo meter un pedazo de cebolla Un pedazo de tortilla Al principio se va a ir hasta el fondo Está frío Pero ya que esté caliente Solito se va a ir para arriba Y se va a empezar a freír Yo como quiera Siempre te recomiendo Tener un termómetro Porque sirve para muchas otras cosas La temperatura tiene que estar Por ahí de los 180 grados Celsius 350 Fahrenheit Y ahora sí Para adentro Mis pescaditos No dejarás metir Yo creo que no hay Mejor sinónimo De la llegada de la primavera Mejor sinónimo Del calorcito De algo rico Hombre De los pescados fritos Al disco Yo estoy metiendo De dos en dos Eso ya va a depender Del tamaño del pescado Del tamaño del disco Pero literalmente Se ve rico No hay que hacerles nada más Yo después de unos 5 o 6 minutos Les voy a dar la vuelta Y creo que me queden Así como los estás Viene un colorcito Riquísimo Viene bien doradito Ojo Por eso mismo Es importante sacarle El exceso de harina Una pasadita Nada más Porque si no Este exceso Se me va a ir al fondo Se va a empezar a quemar Se quema mi aceite Y los pescados Me van a salir Los cafés En lugar de doraditos Pero repito Aquí lo importante Es que aquí Lo que acabas de ver Es todo lo que hay que hacer Que se cocine parejito Por ambos lados Retiramos el exceso De aceite Y siempre Siempre Sobre un rack Olvídate De las toallas absorbentes Obviamente aquí La idea es que los vayamos Sirviendo así Tal cual como van saliendo Calentitos Vamos metiendo La otra tanda Ya te lo decía Estas son las preparaciones Más sencillas Que puede haber Y además No sabes lo rico Que está oliendo El aroma Que va desprendiendo El ajo Literalmente La envidia De los vecinos Una chulada Ojo Lleva su limón Al gusto Sazón al gusto Pero aparte del color La col O el repollo Hace que se sienta Más crujiente Más rico A la hora de morderle Y se lleva Muy bien Con el pescado Aquí para este punto Ya estoy terminando De pedir mis pescados Te digo Es un procedimiento Bien sencillo 5, 6, 7, 8 minutos Dependiendo del tamaño Del pescado Por lado Escurrimos el exceso Listo Ya para servir Tenemos dos La presentación clásica Que es con tu plato Ensalada Con tu plato ¡Ey Valdés! Gracias por esa Suscripción Bienvenida Guapa Cualquier pescadería Pero si te soy sincero A mí lo que más me gusta hacer Es irle sacando Toda la carnita A la mierda Que ya lo decía al inicio Las rayas me sirven Número uno Para que penetre Mejor el sabor Número dos Para que se cocine Más parejito Durante la cocción Y número tres Para que sea más sencillo Atacar la carne Nada más Que cosa tan rica Que hasta está brillando Bien cocido el pescado Por dentro Y ahora sí Con esto Me puedo ir haciendo Mis tacos de pescado Bien servidos Como siempre Tu salsa cremosa De aguacate Que para algo La preparamos Y el aderezo Salsa cruda O pico de gallo No mames Está riquísimo hombre Su arroz En saladita Por un lado Lo que tú gustes Y mandes Pero tú Ya bien sabes Que yo a mi taco No lo cambio por nada Qué chulada El tacazo El pescado frito Casero A la verga No es que sepa ajo No es que sepa ajo Es que le estoy avisando Le acabo de avisar A toda la cuadra Que aquí se acaba De preparar Pescado frito Con ajo Es una belleza Este taco Hombre No mames No antojes El sabor Está espectacular Obviamente Era lo que buscábamos Que se sintiera Ese saborcito a ajo Pero no creas Que sobrepasa No creas Que es una cosa Invasiva Una cosa Sí te tengo que decir Si no te gusta El ajo Si no te gusta El ajo Pues pruébalo Porque te juro Que después de comer Este taco Te va a terminar Gustando Es una delicia Y ya lo decía También hace rato Nada como un pescado Frito en casa Para que se siente El calorcito Ahora sí Arrancando Con toda la primavera Como siempre amigos Muchas gracias Por ver este video Espero que te haya gustado Ya sabes Que cualquier cosa Que quieras agregar Abajo Los comentarios Están abiertos